Roma se había convertido en una república y sus primeras guerras fueron parte de los conflictos locales en las cercanías debido a que Italia estaba llena de pueblos vecinos que competían por la superioridad. La misma Roma fue sitiada dos veces por los etruscos en esta época. La primera habría sido en un contraataque luego de deponer a su rey en el año 509 a.C. y la segunda un año más tarde bajo el mando del rey Lars Porcena. De a poco los romanos fueron mirando más allá de su territorio y fueron derrotando a las ciudades etruscas de la región así también como a los sabinos y otros pueblos latinos aunque algunos ya estaban cansados del gobierno etrusco y simplemente apoyaron a Roma en el nuevo conflicto territorial. Roma aún no captaba la atención del mundo pues sólo controlaba un territorio muy pequeño en el centro de Italia aunque la mayor parte la controlaban los etruscos los latinos los amnitas los sabinos los humbros y los pizzenos. El sur de la península itálica era una colonia griega y por el norte se asomaban los celtas. Los celtas eran bastante fuertes en esa época y se estaban expandiendo por toda Europa. Más bien parecían hacerlo sin el orden de una civilización pero alrededor del 390 a.C. los galos celtas comenzaron a invadir Italia desde el norte. Para los pueblos italianos la expansión celta era algo desconocido pues sólo tenían intereses locales pero todos se alertaron en cuanto vieron el tamaño del ejército celta y su fuerza arrolladora. Con unos 30.000 hombres la tribu guerrera de los Zenones invadió la provincia etrusca de Siena que a pesar de ser enemiga de Roma le pidió ayuda debido a que el enorme ejército invasor suponía una amenaza común. Por su parte Roma estaba debilitada por los conflictos recientes y además no conocían muy bien a este nuevo enemigo. Por ello enviaron a una delegación para investigar la situación pero las negociaciones con los galos nunca llegaron a ningún acuerdo. No se sabe bien el por qué pero Quinto Fabio, un miembro de una familia poderosa romana, asesinó a uno de los líderes celtas en aquella reunión y los galos exigieron que se les entregara a la familia Fabio pero los romanos no sólo se negaron sino que los asesinos fueron elegidos al siguiente año como tribunos militares con poderes consulares. Debido a las provocaciones el conflicto se desató en una feroz batalla campal, la batalla de Alia. Se estima que los romanos tenían un ejército de unos 20 mil soldados comandados por Quinto Sulpicio mientras que los galos contaban con unos 30 mil al mando del caudillo Breno. El ejército romano de aquella época era muy similar a las falanges griegas aunque no eran tan fuerte como lo habían sido los espartanos o los atenienses un siglo atrás. Los romanos ponían a los soplitas pesados en el centro del ejército y estaban conformados por la élite romana. Por su parte los más pobres y los campesinos eran colocados en los flancos además de que estaban peor equipados y preparados para el combate puesto que cada uno debía llevar su propio equipamiento a la guerra. Los galos atacaron con mucha fuerza y los romanos no pudieron aguantar la embestida. Los flancos retrocedieron dejando expuesto al centro de la formación que fue totalmente rodeada y masacrada. Los sobrevivientes retrocedieron hacia Roma para refugiarse en el Capitolio pero lo hicieron en absoluto desorden y en pánico mientras que Breno guió más hacia el sur a su ejército y sin encontrar resistencia hasta llegar a las puertas de Roma. La mayoría de los romanos se habían refugiado en la fortificada colina capitolina pero los galos no sabían nada hasta que finalmente decidieron adentrarse en una ciudad que aparentaba estar abandonada. Aún así Breno sospechaba de que había alguna trampa. Los galos avanzaron pero con prudencia. Por alguna razón algunos ancianos de la nobleza romana simplemente se quedaron en sus casas sentados a esperar la invasión de los bárbaros celtas quienes quedaron un poco confundidos por aquella situación. Uno de los bárbaros quiso comprobar si aquellos hombres no eran simples estatuas por lo que se acercó y acarició la barba de un senador pero el romano no pudo contenerse y lo golpeó con su bastón. El galo quedó aturdido por el golpe pero al recuperarse asesinó al senador y por consiguiente se desata la matanza de senadores que estaban en aquella casa que terminó por desencadenar un asesinato en masa por toda la ciudad arrasando y quemando todo a su paso. Los galos continuaron con su avance hasta llegar al Capitolio pero allí no pudieron avanzar más por la resistencia de los romanos que se habían hecho fuertes en la colina. Mientras tanto los senadores enviaron a un mensajero con la propuesta de reinstaurar como general y dictador a Marco Furio Camilo un comandante que había tenido éxito en las guerras romanas contra los pueblos itálicos vecinos. Furio Camilo aceptó la propuesta y se dispuso a reclutar un gran ejército que en parte tendría a los sobrevivientes de la batalla de Alia. Una vez reunidas sus tropas todos marcharon directo hacia Roma. Mientras tanto los galos y los romanos estaban negociando el final del asedio. Los senadores aceptaron pagar unas mil libras en oro pero Breno que no había quedado satisfecho desenvainó su espada y la puso encima de la balanza pronunciando la famosa frase vae victis que significa hay de los vencidos dando a entender que los romanos tendrían que pagar el peso de la espada en oro obligadamente. En aquel momento Furio Camilo llegó y le dijo a los romanos que él era el dictador que ningún acuerdo era válido sin su consentimiento y luego le contestó a Breno con otra célebre frase Non auro sed ferro liberanda est patria. Es con el hierro, no con el oro, como se libera a la patria. No se sabe bien cómo fue la lucha pero los romanos se expulsaron a los galos del territorio del asio mientras Furio Camilo fue recibido con el honor más grande de la Roma antigua. Recibió el nombre de Conditor Alter Urbis, el segundo fundador de Roma.